Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a otro capítulo más del Imperio Solus. Y continuamos justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior os recuerdo que habíamos perdido 3 acorazados ya en la guerra, una guerra que nos enfrentaba a una federación y aquí teníamos a nuestra potente flota lista también bloqueando este planeta y nuestros ejércitos que se estaban moviendo ya para tomar este planeta y ganar algo de puntuación de guerra. De momento estábamos también construyendo por aquí algunas naves, sobre todo de cara a poder usarlas en batalla ya que, bueno, habían conseguido unir todos sus ejércitos y eso pues nos daba a nosotros algún que otro quebradero de cabeza porque tenían una potencia de más 10k de potencia y sin duda pueden ser una amenaza para nuestra flota si sigue aumentando su poder. Esta flota exactamente... No lo sé, pero vamos a mandarla aquí... Cuanto antes... Probablemente tenga un acorazado, vamos a ver... Propuesta de abducción, un momentito... Hemos identificado un científico de los primitivos Malwegolands en Grummilag, que parece prometedor. Vale, esto ya habíamos tenido un evento similar, así que vamos a preparar una abducción en cuanto nuestras naves puedan, porque actualmente la verdad es que andan bastante o ligeramente ocupadas, digámoslo así. Esto, por aquí faltan recursos en el sector... Y... Hmm... 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 Ahí tenemos muchísimos minerales... Bueno, vamos a quitar la pausa... Y creo que teníamos a nuestra nave de construcción preparada ahí también... Efectivamente, vamos a ver si se nos está escapando algo... Fijaos aquí en Sudra... Incluso vamos a hacer las de investigación también... Que nos van a ser útiles... Ahora mismo en Ingeniería estamos ganando muchísimo... Tenemos que intentar tender también a equilibrar... Y bueno, aquí están nuestros ejércitos con Ludetani... Y que... Que narices hacen... Nuestros aliados... Madre mía... Madre mía... Están muy locos... En cualquier caso, bueno... Creo que la... El asunto no va mal... Que teníamos aquí... Eh... A ver si... Un acorazado, efectivamente... Por eso tenía tanta potencia... Vamos a ver nuestro... Mientras tanto nuestro diseño de corbeta... Porque... Tal vez podamos mejorarlo en algo... ¿Cuántos... Nos quitaría 100 puntos de casco? No... Que no merece la pena... Estaba viendo... O bueno... Esperaos... Esperaos... Porque... Ahora sí podemos cambiar esto... Y podemos usar reactores antimateria... Que en principio... Efectivamente... Nos permiten... Tener... Algo de escudos... Potencia de casco... Y regeneración de ese... De ese casco... Así que lo vamos a dejar así... Vamos a actualizar esta nave... Y ya más adelante... Actualizaremos los... Los ejércitos... Que bueno... En un momento... Nos saldría demasiado... Demasiado... Bueno... Por aquí ya... Tenemos... A nuestra flota... Y bueno... Fijaos... Hay 4 casas de flota... Por ahí... Que van a reventar... Completamente a nuestro... A nuestro aliado... Que no sé qué... Qué narices de verdad... Cómo se le ha ocurrido meter ahí... Mmm... Naves de investigación... Dentro del territorio enemigo... Es que es absurdo... Ah... Bueno... Fijaos... Tenemos la litiac... Y por aquí... Eso quiere decir... Que vamos a poder... Si mal no recuerdo... Abducir científico... Vamos a ir aquí... Y vamos a... Abducirlo con nuestra... Nave científica... La de Ariana Rossi... Y vamos a ver... Si de una... Maldita vez... Invadimos... Usan... No confundir con Usab... Que si recordáis... Era otra zona... De hecho era una raza que ya está asimilada para nuestro... Imperio... Que estaba en la zona digamos... Sur... Y bueno... Esto va a ser realmente una batalla bastante... Bastante sencilla... Deberíamos ya pensar en crear algunas zonas de clonación... Tal vez en este mundo... Vamos a ver cuánto nos cuesta... Tanques de clonación... Ah... Necesitaríamos una capital planetaria... De acuerdo... Hmm... Y parece que no nos cuesta energía... Así que perfecto... Construcción completa... Debris analizado... A ver... Nueva construcción... Debris analiz... Muy bien... De aquí tenemos otra flota... Estos ocho... Supongo que serán por los cazas... Pero es otro acorazado... Y... Hmm... Vamos a ver si podemos establecer alguna mejora... Interesante... Vamos a hacerla... Más corretas... Que tal vez nos... Nos interese... Sobre todo porque son... Pues la... La nave perfecta... Para llevarse todo el daño... Básicamente... Y ahora... Vamos a... Movernos... Hacia Uzán... A ver si ya... Si nuestros ejércitos... Han desembarcado... Tienen que estar por aquí... Están un poco todavía... Un poco lejos... Y luego nos tocará... Asediar ese planeta de allí... Que no deberíamos tardar mucho... Y con esto ya habríamos conquistado... Dos de los mundos... Que estábamos... Reclamando en esta guerra... Por cierto... Si se... Si sigue habiendo problemas de audio... Ponédmelo en los comentarios... Porque ya... Estoy dudando... De si hay o si no... Bueno... Yo en principio... Cuando renderizo... Y demás... Y subo el vídeo... Yo lo escucho bien... Pero no sé si es que hay alguna parte... En concreto del vídeo... Que no se escucha bien... Etcétera... Así que... Si hay cualquier problema... No dudéis en ponerlo... En los comentarios... Bueno... A ver si bajan ya de una vez... Sabotaje... Y efectivamente... Ya estamos aquí... Dando guerra... En principio... No deberíamos tener problemas... Gracias a nuestro general... Y de hecho... Bueno... Pues ya está... Hemos eliminado... La amenaza... Con... Con bastante... Facilidad... Así que ahora sí... Ahora se mueve toda nuestra flota... Hacia allí... Vamos a mover... Aquí a nuestros... Ejércitos también... Y... Tenemos un 7%... Ahora mismo no es una gran... Puntuación de guerra... Pero vamos poco a poco... Ganando porcentaje... Y vamos a ver... Lo que ocurre... Porque... Luego creo que iremos a Temin... Y a ver... Si siguen... En posición defensiva... No van a poder hacer nada... Realmente... Contra... Contra nuestra flota... Y mientras tanto... Nosotros seguimos aquí... Pues... Construyendo... Y ganando más... Más ejércitos... Xenoantropólogos... Varios Xenoantropólogos de Wii... Han vuelto a la superficie de Siberia... Tras pasar mucho tiempo... Viviendo con los alienígenas subterráneos nativos de ese mundo... Han aprendido mucho de sus antiguas costumbres... Lo que sin duda... Beneficiará a nuestras investigaciones sociales... Perfecto... Genial... Porque... Además que estamos investigando aquí el Xenozo... En cuanto acabemos lo de abducir científico... Y eso... Quieres que no es... Es bueno... Y por aquí encima además tenemos ya... Otra flota más... Que viene a unirse... Vamos a ver... Ah... Fijaos... Porque además encima es una... Es una luna... De... De... De este mundo... Yermo... Y... Tampoco debe ser un planeta muy allá... Vamos a ver... Eh... No sé si los he puesto... Vamos a hacer que la... Implicación... Sea... Lo máximo posible... Por parte de la flota... Y tal vez en algún momento tengamos que ir a repararla... Aunque vamos a intentar evitarlo por todos los... Por todos los medios... Bueno... Realmente las fortificaciones son muy débiles... Así que no... No debe ser un planeta muy... Vamos a mover aquí esta flota... No debe ser un planeta... Muy importante... 167... 104... Esto ya está... Listo para que... Podamos... Desembarcar nuestros ejércitos... Éxito en la... Abducción... Nuestros agentes abdujeron con éxito... Al científico nativo de Nafunis... Una de nuestras lanzaderas terrestres... Interceptó su vehículo por la noche... Cuando volvía a casa después del trabajo... Y lo desactivó con un pulso E... El científico fue paralizado temporalmente... Y lo subieron a bordo... Y lo subieron a bordo... Y a sus guardaespaldas... Les borraron la memoria... Seguro que podremos convencer al buen científico... De que trabaje para nosotros... Perfecto... Pues bueno... Magníficas noticias... Y además... Vamos a abducir... A otro... Científico más... Que teníamos por aquí... Vamos a llevarnos a Litiac... Y vamos a... Realizar el... La abducción... Y de nuevo... Bueno... Volvemos a tener éxito... Parece ser... Efectivamente... O no... No... De momento no... Están preparados... Está preparándose... Aquí la... La invasión... Van a su ritmo... Pero bueno... En cualquier caso... Creo que la tenemos ganada... Con... Con bastante... Facilidad... Vamos a coger aquí... La armada de... Diecisiete cas... Y la de un... Que viene por ahí... Bien... Que es... Precisamente otro... Otro acurazado más... Estamos ahí lanzando la invasión... Y la invasión... Que no debería... No debería durar mucho... Y tal vez suba de nuestro nivel... Nuestro... General... Ludetani... Por cierto... Tengo por ahí... Eh... Apuntada una de las sugerencias... Me decíais... Vale... Ya tenemos... Conquistado este mundo... Que... Un sistema... Con bastantes planetas... Le pusiera... Colossus... Así que voy a... Pararme un segundito... Y vamos a ver... Pero creo que... Aquí... No... Aquí tan solo... Tenemos un planeta... Bueno... Aquí hay bastantes planetas... Pero realmente habitables... Hay pocos... Tal vez aquí... La verdad es que es complicado... Encontrar entre... Pues entre tantos sistemas... Algún planeta... Mira... Fijaos... Aquí si tenemos dos planetas colonizados... Y está... Siberia por cierto... Así que vamos a... Cambiar el nombre del sistema de Sarai... A... Colossus... Y así tomamos en cuenta... Una de las sugerencias que... Nos hacíais hace... Pues ya... Unos pocos de... De capítulos... Y que bueno... No he podido hacerlo hasta ahora... Así que bueno... Con tardanza... Pero... Ya veis que... Que las sugerencias se van teniendo... En cuenta... Eh... Un momentito... No... Ojo aquí... Que es que... Se nos mueven... Si no... Todas las naves... Y eso no nos interesa para nada... Lo que sí necesitamos es... De momento... Unir estas flotas... Y de ahí ya pegaremos el salto... Pues a... A donde nos convenga... Construcción complete... De hecho... Eh... Vamos a ver aquí al lado... Ejercitos... Ah... De acuerdo... En Araloth... Podemos reclutar más... No... Vamos a embarcar... Y vamos a... Hacer unos cuantos... Ejercitos de asalto... Más... Tendríamos 10... Que no es tan mal... Pero como todavía no... No vamos a dirigirnos a otro planeta... Primero tenemos que... Eh... Maldita sed... ¿Por qué narices? Se me ha movido... De acuerdo... Bueno... Esperemos que nos alíe parda... Porque... Vale... Sí, sí... Se está moviendo hacia allí... Y más vale que lo haga... Con cabeza... Y que... Que vayan detrás... Nos han retirado la embajada... Genial... Pues bueno... Nuestros posibles aliados... Eh... Parece que nos... Nos han abandonado... Por cierto... Quería aprovechar... Para comentaros... También... Que... Bueno... No sé si... Habré publicado ya... Algún artículo... Sobre ello... Pero... Va a haber... Tres nuevos parches... Que se van a suceder... Sobre todo... Entre mayo... Y junio... Donde van a añadir... Más contenidos al juego... Y van a ser de... De manera... Completamente... Gratuita... Creo que es además... Una estrategia inteligente... No salir directamente... Con los DLCs... Que por otro lado... Ya... Ya han avisado... De que... Pues de que va a haber... DLCs... Yo creo que... Nadie se esperaba... Algo... Algo diferente... Pero... Sí que... El lanzar antes... Parches gratuitos... Que nos ponen el juego... Sin duda... Va a mejorar... También... Pues todavía... La ya de por sí... Buena acogida... Que ha tenido... Estelaris... Bien... Ya podemos hacerse... En Oz... Y... La neta es... Del sector principal... Más uno... Esto... Nos... Podría interesar... Y... Aunque lo de quitar... Algas tóxicas... Vamos a investigarlo... Primero... Que nos... Nos supone... Muy muy poco... Y realmente... No... Pues no... Nos va a ser... Bastante útil... Permitiéndonos... Despejar... Muchas casillas... En otros... En otros mundos... A ver... Por aquí... Va nuestra flota... Cada vez... Eh... Más... Más... Más segura... De sus fuerzas... Y por aquí... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Reclutar... O a construir... Más bien... Todavía... Más... Naves... Vamos a hacer... Unas pocas... Clase Cleon... También... Y un... Acorazado... Colmena... Atómica... Efectivamente... Con esto... Creo que de momento... Vamos... Bastante bien... Ya estamos en... 203... Tres naves... Tenemos una flota... Pues bastante... Bastante... Y creo que... Bueno... Con 7 acorazados... 11 cruceros... 11 destructores... Y 44 corbetas... A las que se van a sumar pronto... Pues... Mucho más... Muchas más... Unidades... Y de momento... Que se recupera el casco... Muy lentamente... Pero creo que es... Mejor... Ya iré probando... Pero... Creo que es mejor... Poner casillas pequeñas... De... De recuperación de casco... Porque... La... El tejido regenerador de casco... Realmente no nos... Permite... Eh... El poder... El poder... La nave tenga... Más puntos de casco... Entonces... Es un espacio... Que estamos... Desperdiciando... Y es vida... Al final... Que... Que desperdiciamos ahí... Vamos a ver... Aquí... Eh... Observatorio... Vamos a hacer... Porque la superficie... Eh... Abducción fallida... Falla... Por desgracia... Nuestro intento de abducir... Al científico nativo... Ha fracasado... Una de nuestras lanzaderas... Terrestres... Interceptó... Su vehículo... Pero... Cuando subían a bordo del científico... Al científico paralizado... Con un rayo... De levitación... Apareció un cazo atmosférico... Fox... La lanzadera... Huyó... A la seguridad... De la órbita... Pero el rayo de levitación... Fue interrumpido... Y el científico... Bueno... Fue una larga caída... Esperemos... Que su muerte... Se atribuya... A una nación... Estado... Fox... Eh... Va a ser que no... Bueno... Ha habido aquí... Una confusión... En la... En el evento... Porque realmente... No... No son Fox... Los... Los que estaban teniendo... Esos... Problemas... Por cierto... Vale... Si... Aquí tenemos algo... Algo que nos permite... Bueno... Una cierta mejora... También... De... De nuestra capacidad... De investigar... Y bueno... Por aquí... Que está habiendo... Pues... Estamos dando tal... Somanta... De palos... A... A esa estación... Espacial... Que bueno... No creo que... No creo que se les ocurra... Para volver a construir... Nada... Lo que sí vamos a hacer... Y tenemos aquí... Ya una nave... Científica... Que está... Activa... Pero bueno... Continuando... Un poco lo que... Lo que quería decir... Lo que vamos a hacer ahora... Que por cierto... Vamos a dar una mayor... Implicación... Es... Irnos... A... Araloth... Embarcar... Una tropa más... Y llevarnos... A este ejército... De transporte... Con... Ludetani... Que ya está... A nivel 3... A... Esta zona... Desembarcaremos aquí... En este mundo... Si nos dejan... Muy bien... Pues allí vamos... A ver cuánto... Va a ser un viaje... Más o menos largo... Pero... Mientras... Acabamos... Con las defesas... De ese planeta... Pues... Va llegando... Nuestra flota... Por otro lado... En Araloth... Y en Comporelo... Vamos a embarcar... Y a la vez... Vamos a hacer... Ejercitos de... Asalto... Perfecto... Y ahora... Perdemos de nuevo... Energía... Ahora... Ganamos un poquito más... Vamos a vigilar... También de cerca... Las facciones... Uy... Fijaos... Tenemos aquí... Un científico... Que nos da... Más velocidad... De investigación... Pues esperamos... Porque además... Tiene... 50... Eh... Pues sí... Vamos a sustituirlo... Por... Por... Luke... Vamos a ponerlo ahí... A trabajar... Este es la... El científico que... Que abducimos... No sé exactamente... Por cierto... Cuando... Podíamos anexionarnos... A... A los humanos... Vamos a ver... Vale... Nos quedan un par de añitos... Es decir... Que muy muy poco... Vamos a poder integrar... A los humanos dentro de... De nuestro imperio... Lo cual bueno... Será un hecho... Interesante... Cuanto menos... Eh... Había una de las flotas... Esta... Me parece... Vale... Perfecto... Que era la que iba... Moviéndose... La nave de construcción... A ver si... Eh... No... Nada... Bueno... Tenemos ahí... Algo de... De puntos... De sociedad... Pero... Lo que nos interesa... Es... La energía... Fundamentalmente... Así que... Nos toca... Nos toca esperar... Pero bueno... No pasa nada... Creo que... Además... No estamos mal del todo... Podríamos estar... Evidentemente... Muchísimo mejor de energía... Pero bueno... También muchísimo peor... De acuerdo... Vale... Se nos está moviendo aquí... Le quedan un par de sistemas... Por saltar... Y nuestra expansión... Además sigue aquí... Ingeniería... Ya ganamos más de 200... Puntos... Mensuales... Lo cual es interesante... También... También... Que está... Intentando quitar... Las algas tóxicas... Y fijaos... Este... Ha sido un... Un completo acierto... El científico... Tiene... Un... Un... 35%... De bonificación... Al investigar... Es muy muy bueno... Tenemos ahí... A la Einstein... Y... Por aquí... Creo que teníamos... Efectivamente... Ahí... Podemos mandarle... Sondear ese sistema... Y no sé... Si había alguno más... Por aquí... Que tuviéramos... Sin explorar... Parece... Bueno... Fijaos... Si... Ese sistema de ahí... Y este de aquí... Están... Sin explorar... Incluso este de aquí... Que al conquistar... No... No me di cuenta... No... Y no pudimos... No lo... Se me olvidó explorarlos... Vamos a coger esta nave... De construcción... La llevamos de vuelta... Y... A ver... Yo espero... Por cierto... Que con los parches... Nuevos... No se nos fastidie la partida... Y tengamos que utilizar... Una versión antigua... De... Del juego... De todas maneras... Estoy intentando avanzar... También... Todo lo que pueda... Para ver si nos da tiempo... A completar la campaña... Yo creo que... No nos... Nos queda todavía... Pero... Una vez empecemos... A conquistar planetas aquí... Realmente estaremos... Pues mucho más cerca de... De conseguir... De conseguir... De conseguir dominar la galaxia... Nuestro principal rival... Va a ser el Jun State... Está... Está clarísimo... Y... Y... A ver qué tal... Qué tal se comportan... Pero su retirada de la embajada... Que debe de haber... Fastidiado un poco... Nuestras relaciones... Vamos a quitar aquí... Primitivos... Ahí los otros... Y... Vamos a ver... Dónde estaban... 56... Efectivamente... Y siguen teniendo... Potencia de fluta superior... Y siendo superiores... En muchos aspectos... Magnífico... Y... Mientras tanto... En Araloth... También está viendo aquí... Pues... Algunos... Movimientos... Esto ya estará a cero... Efectivamente... Y bueno... Que ellos sigan sin hacer nada... Que sigan creando flota... Nosotros seguimos creando flota... Y... Y... Y bueno... Realmente creo que estamos en condiciones... Bastante más favorables... Que ellos... Vamos a hacer... Un par de cruceros... Por ejemplo... Aquí... Y en Comporelon... Vamos a hacer... Por ejemplo... Cinco corbetas más... Que creo que no están de más... Que os digo... Sobre todo porque... Focalizan todo el daño... Y eso pues nos beneficia... Nos beneficia bastante... Fijaos que llevamos ya... Casi prácticamente... 120 años... Los primeros fueron muy rápidos... Y ahora... Si os fijáis... El tiempo... Que tengo una velocidad rápida... Ya transcurre más lento... Pues por la... Por el propio... Ordenador... Que... Que no soporta más... Ya os digo... Que espero... En septiembre... Si todo va bien... Y mis planes van bien... Poder adquirir un nuevo equipo... Y... Y bueno... Eso va a suponer también... Un salto enorme... Tanto a la hora de... Calidad de los vídeos... Como... Como a la hora de... El tipo de vídeos... Que pueda subir... Poder subir... Juegos... Que... Que pidan más... Más requisitos... Ya estamos ahí casi... Ya estamos ahí... Y con un 15% de la... Puntuación de guerra... Todavía nos queda... Pues bastante... Por aquí no se está explorando... No está mal... Está haciendo algo útil... El... El aliado... La verdad es que... Con su potencia de flota... No puede hacer... No puede hacer... No puede hacer mucho más... Vamos a coger... Nos vamos a llevar a estos... También ahí... Y a ver... Bueno... Ya están llegando aquí... La flota... Y que empiece la... La diversión y la invasión... Fijaos... Ya bajan por ahí... Y bueno... Con todo el bombardeo que hemos hecho... No tienen absolutamente nada que hacer... Y deberíamos tomar el planeta sin... Sin excesiva resistencia... Además... Ya... Salud del ejército... Más 15%... Y un 15% más de daño... Por cada estrella que tiene nuestro general... Ganamos un 5% más de... Pues de... De daño... Y menor mantenimiento del ejército... Etcétera... Más luego los trades que tenga... Muy bien... Pues bueno... Creo que ha sido... Una maniobra fácil... Ahora lo que nos toca... Es seguir avanzando... Y avanzando... Y avanzando... Hacia aquí... Vamos a intentar... Cercar la capital... Ya que un ataque directo... No nos sirvió... En el pasado... Y mientras tanto... Esta... No me acuerdo dónde estaba... Pero probablemente... Se trataba de Araloth... Vamos a embarcar... No... Pues era probablemente... Win... Efectivamente... Así que aquí tenemos ya... No... Bueno... Vamos a coger estas... Tres flotas... Y nos vamos a llevar las flotas a... Este sector de aquí... Y una vez... Hayamos hecho eso... Ya... Uniremos las... Ah no... Fijaos... Que no nos hemos... Ya sea... Ahí está... Y una vez... Hayamos hecho... Hayamos hecho eso... Ya... Pues que... Que se combinen las flotas... De acuerdo... Pues bueno... Tenemos... Mejoras... Sustanciales... Con cañones de riel... Avanzados... Mmm... Misiles atómicos... Tal vez... Nos interesaría investigar algo de esto... Aunque... Eh... O tormenta de fuego... Esto... Fijaos que tendría... 1139... Mmm... O las escuadras avanzadas... O incluso una estación de ingeniería... Mejorada... Es complicado... Es complicado... Vamos a investigar esto... Que no vamos a tardar nada... Y... En... El segundo lugar... Eh... Lo de las amebas... Estaría bien... Pero... Mmm... Si... Venga... Vamos a... Investigarlo... El programa de crianza de... De amebas... Creo que ya va siendo ahora... Y bueno... Nos queda... Un añito... Un añito... Para poder tener ya nuestros... Eh... Los enemigos bajo control... Por cierto... Esto de aquí... Que aparece en rojo... Yo no sé si es... Porque me lo comentasteis en algún capítulo... Pero... Es posible... O no... No, no... Es que no tiene ningún sentido... Ah... Esta es una estación... Espacial... De... Eh... De esta cultura... De los... Naaf... Unis... Están en una era... Espacial... Inicial... Construcción... Completa... Efectivamente... En cualquier momento... Nos van a saltar ahí... Y vamos a tener que... Aniquilarlos... Eh... Vale... Bueno... Estamos aquí... Entrando en... 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 Un combate con... Con una flota... Que... Que... Bueno... No nos va a suponer ningún... Ninguna amenaza... Ni ningún problema... Vamos a intentar juntar estas dos... Por cierto... Deberíamos también actualizar ahora nuestros diseños... En cuanto podamos de nave... Y... Vamos a mandarla... Aquí... A flota... Más acorazados... Todavía... Para nuestra flota... Y fijaos que estos misiles nucleares... Nos fastidian bastante... Porque tienen más alcance... Pero en cuanto nosotros nos ponemos a tiro... Pues al final... Eh... Salimos ganando... Por cierto aquí... Tienen dos... Estaciones... Si, si... Efectivamente... Tienen dos... Porque tienen dos planetas... Este aquí... Y la luna... Colonizadas... En un sistema... Eso... Lo que les... Lo que les da también... Es un entramado... Defensivo... Muy importante... Bueno... De acuerdo... Pues bueno... Ya esto... Poco más le queda... Vamos a acabar con este... Puerto espacial... En cuanto podamos... Vamos a unir... Esta flota... Con esta... Y a ver... A ver si nos da tiempo... A hacerlo en este capítulo... Sé que llevamos ya... 35 minutos... Pero... Eh... Estaría bien que pudiéramos... Combinar ya... Ya esas flotas... Porque... Tendríamos ya trabajo hecho de cara... Al siguiente... Al siguiente capítulo... Situación... Updated... Muy bien... De acuerdo... Ahora sí... Vamos a coger... Y ya tendríamos una flota... De... 25.000... Lo cual es... Pues... Un hecho... Cuanto menos... Interesante... Ah... Vale... Se está moviendo... Eh... Me parece que hasta que no destrocen... Estas dos... Zonas... Mineras... No vamos a poder... Estar tranquilos... Para unir nuestras flotas... En cualquier caso... De momento... Vamos a poner esto en el recibo... Situación... Updated... Vale... Y antes de nada... Mandamos que se unan las flotas... Y listo... Y una vez acabemos esto... De unir... De unir estas flotas... Ya sí... Que acabaremos el... El capítulo de hoy... Oferta de paz... A ver que... Que narices nos ofrecen... Eh... Para nada... Si creéis que no os vamos a conformar con un planeta... Pues lo... Lo lleváis claro... Está claro que... Que se ven... Pues... Completamente... Superados por... Por nuestra flota... Que es... Muy muy superior... A... Pues a... A sus flotas combinadas de la federación... Realmente... Nos hemos convertido en un imperio... Que... Que solo tiene un rival... Y es el... Son los Yun... Y tal vez... Mmm... Tendremos más rivales... Si tenemos invasiones extra espaciales... O tenemos algún problema con rebeliones de robots... Que yo no descartaría... Pero bueno... En cualquier caso... Vamos a dejar el capítulo aquí... Espero que os haya gustado... Recordad... Que como estoy intentando grabar el máximo de capítulos posibles... Porque... Viajo a... Ya os lo dije... A Escocia... Por razones laborales... Estoy intentando dejar el máximo hecho... Y las sugerencias que me deis... Van a tardar algunos capítulos en aplicarse... Pero sin ninguna duda... Las quiero aplicar... Y me gustaría... Pues bueno... Que participarais... Ya sea con relatos... Con nombres de planetas... De sistemas... De generales... Etcétera... Y nada más... Con esto... Acabamos el vídeo de hoy... Recordad... Que podéis apoyar... Dándole a like... Suscribiéndose al canal... Visitando la página web... Etcétera... Y nos vemos... En el siguiente... Capítulo...